Quiero hacer uso de esta tribuna el día de hoy en nombre de todos los mexiquenses que están por nacer, porque merecen habitar en un Estado de México que les dé la bienvenida y les garantice el primero de los derechos, que es el derecho irrevocable a la vida. Por eso, ahora y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos dos iniciativas. La primera, que reforma la Constitución del Estado de México para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Y la segunda, para que aprobemos una ley que proteja la maternidad en el Estado de México. Presentamos esta iniciativa para ofrecer alternativas que puedan armonizar el derecho a la vida y el derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo. Nuestra Constitución ya consagra en el artículo quinto el reconocimiento a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, pero un reconocimiento explícito del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural nos convertirá en el Estado número 22 en nuestro país, que eleva a rango constitucional la protección de la vida y que consagra la humanidad entre seres humanos nacidos y no nacidos. Además, la Ley para proteger la maternidad dará respuesta a las mujeres que frente a un embarazo requieren apoyo especial porque ellas merecen atención médica, estabilidad laboral, educación, descanso, transporte, asesoría legal, entre otros muchos derechos. Merecen también un parto digno y con atención de la más alta calidad. Si su deseo es conservar al recién nacido, merecen también el acompañamiento en la lactancia y en la infancia temprana. Pero si no desean conservar a su bebé, tengan el acompañamiento jurídico y psicológico del Estado para darlo en adopción. Como ustedes saben, el martes pasado se hicieron aquí señalamientos con motivo de la presentación de una iniciativa que pretende despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y en ese contexto es que tenemos varias precisiones que realizar, pero sobre todo, dos iniciativas que ponemos a disposición de este Pleno. Escuchamos hace un par de días con atención sobre la Ciudad de México como un modelo a seguir por su política sobre este tema durante los últimos 10 años. Sin embargo, los datos del Observatorio de Mortalidad Materna indican que en la Ciudad de México el porcentaje de muertes maternas por aborto es mayor al promedio nacional, que por cierto, no lo ha despenalizado. Además, se estima que en 10 años se realizaron 1.5 millones de abortos, muchos más de los que reportan las autoridades sanitarias en esta ciudad. Y por si no fuera poco, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 6% de las mujeres reinciden en esta práctica, lo que indica que no ha habido una correcta política social para prevenir este suceso. Hay quienes dicen que la sociedad moderna de nuestro país reclama la despenalización del aborto. Pues permite decirle a este Pleno que existe una encuesta de la empresa Parametría que indica que el 67% de los mexicanos está en desacuerdo con la despenalización del aborto hasta las 12 semanas del embarazo. Esta es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos 10 años. Es decir, cada vez más mexicanos se convencen de que la despenalización del aborto no es la solución al problema. Por otra parte, aunque algunos aquí creen que la vida humana comienza a las 12 semanas de gestación, hay estudios científicos que ratifican y comparten que la vida inicia desde el momento de la concepción. Es decir, que el embrión, desde su primera etapa, es un ser vivo, con carga genética, con ADN, único, que no existía antes y no se repetirá jamás. También se ha dicho que nuestra postura criminaliza a las mujeres, pero los hechos dicen algo totalmente distinto. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto del año pasado, en todo el país existían únicamente 16 internos por el delito de aborto, todos ellos del sexo masculino hombres. Mientras que en los centros penitenciarios de nuestra entidad no existe registro alguno de mujer que esté pagando una condena por el delito de aborto, yo me congratulo de vivir en un Estado donde no criminalizamos a las mujeres. Por el contrario, estamos a favor de que la pena privativa de libertad pueda ser sustituida por medidas alternativas como ya se han adoptado en otros códigos penales del país y que pueden ser trabajo social en favor de la comunidad, tratamiento médico y psicológico integral. Habiendo quienes promueven la gratuidad del aborto, lamento decirles que no existe tal cosa. En promedio, un aborto cuesta entre 7 y 13 mil pesos. Pretender ofertar un servicio por parte del Estado implica asignar un presupuesto. Que no está previsto en el ejercicio fiscal de este año. En el ámbito jurídico hay mucho que decir. México ha sido parte de distintos tratados internacionales que protegen y garantizan la vida de los niños. Entre los que destaca el dispuesto por el Pacto de San José, que a su letra dice Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Asimismo, la Convención sobre Derechos del Niño, que mandata. El niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales. Incluso, la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Además, de las normas y derechos antes mencionados, el aborto no solamente atenta contra la vida del bebé, sino también pone en riesgo la salud de la mujer. Según el estudio de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, el síndrome post-aborto es uno de los principales riesgos de esta práctica. Este síndrome puede presentar síntomas como depresión, ansiedad, drogadicción, alcoholismo y, por supuesto, el suicidio. Desde esta tribuna, mucho se ha hablado de la inclusión y de la no discriminación. ¿Podemos hablar de no discriminación cuando pretendemos prohibir de la vida a un ser que ya la tiene? Lo que hay que reconocer es que tenemos un problema de mortalidad materna, que ocupamos el lugar 27 en el Informe Nacional de Muerte Materna, que publicó una reconocida institución española, cuya investigación se hizo de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En promedio, mueren 48 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos por año en nuestra entidad. Pero no es sólo el aborto lo que da origen a estas cifras. Las principales causas de mortandad son la hipertensión gestacional, las convulsiones y las hemorragias. El aborto inducido en el Estado de México representa exclusivamente el 3% del total de las muertes en los últimos 10 años, a decir del INEGI. Por ello, con esta iniciativa proponemos reconocer el derecho a la vida y la protección de la misma a partir del momento de la fecundación, en donde de forma científica sabemos que existe una vida humana. Hasta el año 2018, sólo 14 entidades federativas no han regulado en sus constituciones la protección de la vida desde su concepción, entre ellas, penosamente, el Estado de México. La protección de la familia debe prever la protección de las mujeres embarazadas como de la vida de sus hijos, pues ellos son el fruto de nuestra sociedad y mediante esta propuesta retomamos la iniciativa que se presentó por parte del Grupo Parlamentario en la anterior legislatura por una excompañera diputada, María Fernanda Rivera Sánchez. Hoy, creemos pertinente retomar esta iniciativa y ponerla a consideración de este Pleno. Esta iniciativa de maternidad para las mujeres del Estado se basa en una red de apoyo a mujeres embarazadas, con la creación de un mejoramiento de la infraestructura de salud y el otorgamiento de diversos apoyos para que pueda cumplir con la protección y la defensa de una mujer embarazada, así como para fortalecer programas cuyo objetivo sea que nuestras mujeres tengan los cuidados debidos. Hablarles también de consultas médicas, gratuitas, exámenes, orientación, nutrición, educación sexual y la prevención de embarazos no deseados. Se plantea que el Estado ofrezca alternativas de cuidado y protección a la maternidad, respetando el derecho a la procreación como un proceso vital del ser humano y a la maternidad plena como una forma de realización personal para nuestra sociedad. Compañeras y compañeros diputados, sin argumentos religiosos ni moralistas. Les he expuesto aquí hechos científicos, estadísticos, jurídicos y hasta filosóficos que soportan nuestra iniciativa. Confío en que podamos discutir privilegiando el respeto a nuestras posturas, pero sobre todo, incluyendo en este debate a la sociedad mexiquense, a todas sus expresiones y que aquí se demuestra de la voluntad de escuchar a los mexiquenses. Sé perfectamente que estos temas son sensibles para muchas personas. Sé que en la pasión que despierta es probable que caigamos en falacias y hasta en descalificaciones en razón de nuestras posturas. Discutamos este tema con profesionalismo, con seriedad, con objetividad. Vayamos al debate con argumentos, siempre en la búsqueda implacable de la verdad y protejamos a todas las mujeres, incluyendo a todas esas mujeres que todavía no han nacido. En razón de lo expuesto anteriormente y en mi carácter de diputado, le trên y en la caja a todas las mujeres efe ni la lo escuché se entiende y the ap